Música Como Sina 4 lo que más nos gusta es hacer cómics, libros, series de televisión de muy buen contenido, de muy divertidas aventuras pero sobre todo que puedan transmitir una visión, una visión que nosotros sabemos que es posible, que es posible si nosotros le apostamos a la vida, le apostamos a la edición y le apostamos a la vida Así que bueno, el Ecoleccional, su libro, va a llegar cuatro veces al año y vamos a tenerlo en diversidad, con muestra tan maravillosa a la que de paso aprovecho para vernos en sus puertas a Mr. Bux, gracias inmensa Fue Mr. Bux, un aplauso, ¿no? Gracias a todos los tiempos y a todos los tiempos, también nos invitamos nos estuvimos hace dos semanas en la feria del libro de hoy aquí, también invitados por Mr. Bux también es un cuento pues bueno, ustedes pueden encontrarla y en este bus también pueden encontrarla en nuestros servicios, en nuestras placerías también lo pueden pedir en la homicidia y les va a llegar a su casa si ustedes se suscriben cuatro volúmenes al año pero tenemos a alguien que creo que está esperando su Ecoleccional también, ¿no? ¡Vamos a caminar a Ecuador! ¡Bien! 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 ¡ARLE Nothing! ¡Fuerta un aplauso para ustedes! ¡Bien! ¡Bravo! ayudando a cantar, son lo máximo, son lo máximo y les quiero contar así como tú, yo también estoy muy emocionado porque estoy esperando que llegue mi libro en el coleccionable volumen cada vez que digan que tienen que aplaudir quizás estoy esperando mi libro en el coleccionable volumen imagínense más de 100 páginas para leer para jugar para soñar y sobre todo 106 la tienes contada muy bien 106 páginas inclusive para divertirse gracias por pasar muchas gracias llegó muy rápido sin recargo a nivel nacional se lleva hasta la comodidad de soldado en este caso la comodidad de Mr. Fox hoy están haciendo recortes de personal hermoso es un lupa lupa del correo y revista vamos a recibirla como de él antes de proceder abrir mi libro como le dicen en el mbaxi antes de abrir mi libro necesito que ustedes me ayuden a hacer una donna promesa no promesa rompen su mano derecha y van a repetir prometo cuidarte prometo cuidarte lo vamos a hacer mirando a nuestro libro prometo cuidarte prometo cuidarte y jamás arrancarte y jamás arrancarte prometo cuidarte prometo cuidarte pero después de comer pero después de comer claro si no imagines se van a asociar la revista y esa no está bien ahora sí vamos a abrir la revista con la serie por favor dime que hacía eso señoras y señores cúmprame cambia al ecuador tengo mi revista que mucho no te miro otra vez en el correo gracias bien saludo aunque no es personal es verdad pero yo no esperaba un paquete pues me esperaba otra cuando yo era chica yo le iba a ir a mi sardaleta o de mayonesa pero no es ¿saben? ¿saben? este es un regalo porque yo soy el escritor número uno vamos a ver ¿será? déjame ver espero que esta no sea una mala sorpresa vamos a ver o de mayonesa ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? así que olvídate de tu misión de cambiar al ecuador a través de la lectura ¿qué haces aquí? pero eso la pasa aquí es un que va a leer así que no vas a lograr todo lo que pasa para nada he pegado tu mano con esta caja con un pegamento poderoso además el océano nos muestra interés y fuerte en todo el público puede que sea perezoso felicidad mi heralita ¡qué pereza! me da reír siempre me da pereza pero ¿sabes qué? no vas a lograr que los niños y las niñas juegan porque hay un día se encanta leer ustedes van a leer ¿verdad? me van a ayudar ¿verdad? porque eso no puede se acaban con ellos me van a ayudar ¡jajajaja! ¡qué orgullo capitancito! ahora me voy a dormir ¿qué no puede? ¡qué tardísimo! ¡ay! pero si son las dos de mi me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir ¡qué orgullo! ¡qué orgullo! me voy a dormir me grabando súper extraño por cierto para hacer esto más interesante he dejado unas pistas en este sobre para que puedas despegar tus manos pero dudo que puedas deslizarlas necesitas tus manos ¡qué orgullo! pero ¿quién de la hora? y sobre todo le doy mucho sí yo creo que estas niñas y niños se pierdan ayudar ¿por qué? ¡qué orgullo! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡Ponete allá, dame! Hermano, así no voy a poder leer. No, espero que la mesa te puse. ¡Así actúa la hija de la maldad! Ahora necesito realmente un gran lector o una gran lectora que quiera ayudarme a resolver las pistas. Puede ser, ven, ven, ven. Necesito un más. En un momento, en un momento, vamos a hacer lo siguiente. Como tengo solo una mano y no puedo abrir los sobres, tú vas a ser el encargado de abrir la pista número uno. Y tú vas a ser el encargado de leer. Mira para allá. Eso. Vamos con la pista número uno. Sácala del sobre, por favor. Redoble de tensión. ¡Saca, saca! Eso, dásela a él, por favor. Y vamos a leer. Lees súper fuerte lo que dice aquí. ¡Primer paso! No te escucho. ¡Primer paso! No te escucho. ¡Primer paso! ¡No lo dije! Para poder escucharte, creo que es mucho más fácil si utilizamos el micrófono. ¡Tremendo ciclo! ¡Micrófono! Perdón, desculpad. ¡Apúrate que no puedo sacar mi casa! ¿Está bien? ¡Primer paso! ¡Primer paso! ¡Ira a la página 20 del NECOLECIONABLE 2! ¡Mirad los pasos del párrafo! ¡Ponte pilas! ¡Las pilas son también! ¡Primer paso! ¡Primer paso! ¡Primer paso! ¡Ira a la página 20 del NECOLECIONABLE! ¡Allá está en el NECOLECIONABLE! ¡Primer paso! ¡Prédate la página 20! ¡Ya! ¡La página 20! ¡Pardez walked the person! ¡Ok, y aquí está! presten atención, fíjese así las primeras ok, muchos artefactos muchos artefactos como relojes, juguetes o parámetros en el terreno construyendo la tecnología proporcionada por pilas y marfilas, es importante reclamar que cuando se usaban muchos bienes no deben estar desechados directamente a la madura, pueden contaminar el suelo y el agua pueden contaminar el suelo ni el agua, fuerte aplauso para mi un poco a continuación esta las pilas y marfilas son elementos muy contaminantes porque contienen material metales como el mercurio plomo, zinc riquel y galmino al entrar en contacto con la basura agua, la tierra, esos componentes se desprenden y afectan ríos, vacilaciones en el mundo es verdad, que dice el mío aquí hay que desecharlas con cuidado las pilas hay que desechar con cuidado muy bien, vamos al segundo paso deja la respuesta ya por favor eso, pero no te demores que todos sacan el paso segundo paso, leenlo por favor desactivar desactivar las pilas en segundos el truco es correr hasta que las pilas se agoten ustedes corren y ellas se agotan y se les oculten es verdad, eso es desde aquí desactivar las pilas el truco es correr hasta que las pilas se agoten ustedes corren y ellas se agotan vamos a hacer un intro con la tapa por favor eso vamos a hacerlo venga, venga por acá venga, venga los dos ayudantes tú ponte de este lado, adelante con el hilo casi, casi no lo sé vamos a correr vamos a correr lo van a hacer conmigo, de acuerdo? empezamos, a la hora y ustedes también lo van a hacer desde sus puestos parados, sentados vamos a correr en nuestro cortecito vengan a la solta vamos a las vamos 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 No se casen, no se casen, me vengan, me vengan, me vengan, chicos, chicas, las pilas se aportaron. Y las pilas se aportan bien. ¡Eso! Gracias por su ayuda, por favor, siga sentarse, siga sentarse. Bien. A ver, teníamos tres pistas. Necesito dos lectores o dos lectores más. ¡Eso! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Pero! ¡Pero! Bien. ¡Vamos a ver! ¡Pero! Ningún villano de la vida de la mandato no va a ganar. ¡Por favor, tú la abres, tú la abres. ¡Abre! ¡Redóble el tambor, por favor! ¡Eso! ¡Está sin verlo, está sin verlo! ¡Pónde su mano acá! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡El primer paso! ¡Primer paso! ¡Hija, la página 79! ¿Y es el paso? ¡La música se puede leer! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vamos a leer! ¡Página que dice! 79. ¿Qué? ¡Busca la página 79! ¡Dáme dice! ¡Tengo un reto! ¡Estásando alrededor de los amores! ¡Bien! ¡Tú puedes cabecear el talón! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La música se puede leer! ¡Claro porque la música se puede leer! ¡Claro porque la música se puede escribir mediante signos que permiten su lectura! La escritura musical fue desarrollada en el siglo XI, por el monje italiano Guido de Arneso, quien inventó el tema de la trama, consistente en cuatro líneas horizontales o por las que se escriben, que son de las noticias musicales. Ojo, estoy acá. Luego, este, la, la, la la pasación de los dos músicos, la bailación, la, 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 la. ¡Mierde! ¡Fuerte el aplauso para tu mensaje, por favor! ¡Eso! ¡No se vayan porque me tienen que activar! Muy bien, y ustedes también, para desactivar la clave de este paciente vamos a utilizar la lectura musical. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, vamos a hacerlo de otra manera Por ejemplo, cuando yo mira el símbolo, triángulos, ustedes van a dar un aplauso Pista 2 Ahora tenemos la última, la pista número 3 Necesito un lector Bueno, han pasado dos lectores por cada oportunidad Necesito una lectora Tú vas a leer el sobre Y tú vas a leer, ¿de acuerdo? Redobles tambores Por favor, que nos pueden sacar un caso No, 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 no No, 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 la guerra no he tenido Esa Gloria, por favor A continuación Tercera Lista, primer paso, dice así Finalmente, conoce a tus nuevos increíbles amigos Arcotex y Mr. Tabaco Y escucha con atención esta nueva promoción ¿Esta nueva promoción? A ver, leemos tanta lébota Por favor, haga silencio porque esto me parece que es Una otra ¿Quieres ser un niño o niña cool? Recibe tus tabacas y cervezas gratis a la salida de la librería Feria, biblioteca, etc. Incluye mi video con el video Doctor, salud ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Todo lo estás leyendo ¡Es una trampa! Yo no lo voy a permitir Pero desaparece Dejen esas cosas ahí y vayan a sentarse Porque estoy seguro que por aquí están rodeando Los villanos de la Liga de la Maldad Antón Tec y Mr. Tobaco ¿Tobaco? 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 Por favor, permítanme Sigue a sentarte, por favor Gracias ¡Un aplauso para mis lectoras! A ver Yo no voy a permitir que la Liga de la Maldad Haga su... Ustedes saben ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está chévere Me encanta esa palabra ¡Muy bien! Así que ustedes me van a ayudar a salir de esto Pero ¿Cómo? Usando el poder de la fuerza del oso de anteojos ¿Lo conocen? ¡Sí! 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 Vamos a utilizar la fuerza de los zodanqueos Pongan sus manos hacia delante Y me van a pasar toda su fuerza para zafarme de esto Vamos a decir como siempre lo hemos hecho ¡Con convicción! ¡Con convicción! Tiene que ser con más fuerza chicos porque me estoy empezando a debitar Creo que me pusieron que recién fuerte Vamos, con fuerza ¡Con convicción! ¡Holestina! 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 Y sobre todo mucha fuerza ¡Una, dos, tres! ¡Holestina! Tenía razón todo el tiempo Era un paquete de la Liga de la Maná Pero logramos salir de él Y todo gracias a ustedes Se dieron cuenta Todo era una trampa Les pido no caigan en ella Niños, niñas Mientras más rápido fumen o tomen Más rápido se verá afectada su salud Su desarrollo Piénsenlo bien Piénsenlo bien Lo único que ustedes pueden tomar son buenas decisiones ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Chicos, yo les quiero agradecer Yo les quiero agradecer por ayudarme a resolver este caso Yo me voy a leer mi libro El E-Coleccionable Volumen 2 Y hoy Dímelo Yo confío en los umbalomas Claro que sí Y confío también en los ecuatorianos y ecuatorianas de corazón Que cada día quieren hacer de este un país mejor Yo me voy a seguir salvando a mi país Porque juntos y juntas ¡Vamos a cambiar! ¡Adiós, Juan! Próximo número Se regresa por 1 y 2 Nos pueden mostrar En el momento Gracias por estar aquí Gracias a los amigos Gracias a los amigos Gracias a los amigos Empezamos Empezamos Porque juntos y juntas ¡Cambiamos, colega, vamos! Una, dos, tres Y antes de continuar Si alguien se toma una foto O quiere subir sus fotos a las redes sociales Nos puede etiquetar como Arroba Capitán Escudo Y también como El E-Coleccionable El E-Coleccionable El E-Coleccionable Arroba El E-Coleccionable Les garantizamos Que nos quedaremos Todo el tiempo que sea necesario No se preocupen Así que tranquilos Gracias ¿Cuál es tu nombre? Natalia, mira lo que vamos a hacer Por haber esperado Con cariño Capitán Escudo 2023 Para Natalia Por haber esperado Con paciencia La madre de las virtudes Con amor ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Está bien bandida? ¿Qué mensen sanidad? ¿Qué piensan las zonas? ¿Qué piensan las zonas? ¿Qué piensan las zonas? ¿Tú acab Garden? ¿ikle checks��? Gracias por ver el video.